¡Sorpresa chicos! ¡Invenidos! ¿Hoy cómo están? Espero que se portaran bien con sus mamás porque ya casi es Navidad entonces, ¿por qué o si no le van a dar regalos? Hoy vamos a pintar unas esculturas de Gerson vamos a sacar este kit que me he comprado ¡Cuide! ¡Abrirlo con mucho cuidado! ¡Voy a hacer magia! Listo chicos, aquí tengo las esculturas de cómo se hace el kit Chicos, este kit tiene tres pinturas, digo cinco tiene verde, naranja, azul, negro y amarillo también contiene un pincel y dos figuras de Gerson y ya, y ahora esta ¡Ay! Es un mariposo y ahí, abajo de esos Gerson lleva unos imágenes y dos pegatinas para adornar para que se vea bonito en sus muestras casas ¡Vamos a comenzar! También vamos a necesitar un plato o una echadola ¡Ahí vamos a poner nuestras figuras de yeso! Ok, vamos a abrir los botecitos de pintura ¡Ven a la ayuda de su mamá por si están un poquito loritos! También vamos a necesitar un recipiente chiquitito ¡Vamos a poner el agua para mojar nuestro pincel! ¡Vamos a abrir el pincel! ¡Eso! ¡Eso es que es una tapa! ¡Ok! ¡Vamos a comenzar! ¡Chicos! ¡Esta señora me va a traer una servilleta! ¡Ok! ¡Vamos a tener que me lo traiga! ¡Ay! ¡Eso está al revés! ¡Y vamos a comenzar ahora sí! ¡Vamos a comenzar ahora sí! ¡Vamos a poner el amarillito! Tengo un negro, chicos Vamos a conversar con esto ¡Qué bonito! ¡Me está quedando! Está quedando muy bien chulo ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Oh, my gosh! ¡Wow! 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 ¡Listo! Ahora comencemos con la otra ala que tiene aquí Ponemos la misma, pero esto es muy bien Esta voy a dejarse ahora mismo como esta Ok ¡Ajú! Ok ¡Qué bonito me está quedando! ¡Obre de arte! Y ahorita dejemos que se sequen Cuando terminemos ¡Listo! Con mi pata ¡Listo! ¡Listo! ¡Un bobo! ¡Aquí se cae la paga! ¡Se cae! Ahora vamos a pintar la verruga, es verde, la cabeza también es verde, guau, ahora me dijo mi mamá que el ojito iba de negro, es que no hay que verlo, ya, 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 ya. Ahora vamos a pintar laiern now inicio. Arredido es un amigo. Ahora vamos a pintar las leyes de mes recoins. Sí, 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 sí. ¿Qué estoy diciendo a la jefe? Mira jefe Mira, quedó bien chulo Ok, vamos a poner un poquito de neta Vamos a poner un poquito de neta siis mira, tengo que hacer ok Ok Pues the Chicos, que importa que se lo devuelvan Yo además tengo más pinturas Si se devuelven sus pinturas Y tienen más pinturas Voy a utilizar esas pinturas que ustedes tienen Ok Ok, chicos Ya terminamos Listo, chicos, ya terminé Hay que dejar que se seque y volvemos Listo, chicos, ya se ha secado Vamos a ponerle las pegatinas Las pegatinas y el limón No, 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 no Tiene dos Por cierto, porque son los De eso ¿Vale? Pegarle el mago Listo, chicos Ya terminamos Mire Vamos a ver si pega Listo, chicos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado mi video No les olviden dar like a mi video Y suscribirse a mi canal Adiós No les olviden Captain No channel No 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 ¡Gracias!